Recreación Acceso Ambiente saludable Buenos hábitos de vida Elegir Ciudad ¡Saludable! Hola, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, nos alegra muchísimo saludarlos desde el Corregimiento San Antonio de Prado, uno de los cinco corregimientos de Medellín, siempre que hacemos presencia en los corregimientos aprovecho para hacer pedagogía de ciudad, pedagogía de esta ciudad rural, no sé si ustedes sepan, Medellín es en un 70, en un 71% en territorio rural, tenemos una gran cantidad de territorio rural destinado a muchas actividades agropecuarias, también al turismo ecológico, este es uno de esos corregimientos San Antonio de Prado, recuerden que los cuatro son San Cristóbal, Santa Elena, Palmitas y Altavista, esos son los cinco corregimientos de Medellín, desde acá los saludamos y desde aquí vamos a originar este programa y abrir este consultorio, doctora Beatriz, bienvenida, muy buenos días y ¿de qué vamos a hablar hoy? Buenos días Felipe, buenos días para todos, hoy vamos a hablar sobre la cirrosis hepática y están cordialmente invitados para que con sus llamadas hagan sus preguntas al 441-9100 y también nos escriban a nuestras redes sociales. Arroba Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook, también correo electrónico, secre.salud.medellin.gov.co, una localidad o un corregimiento, doctora Beatriz, me refiero a este en el que estamos, San Antonio de Prado, cuando uno busca documentación en internet, la documentación le dice a uno que este corregimiento tiene 50, 60, 62 mil habitantes, ¿sabe cuántos habitantes tiene San Antonio de Prado? Tiene más de 120 mil habitantes, esa es una población que supera al 90% de los municipios antioqueños que tienen menos de esa cantidad de habitantes, es decir, estamos hablando de un asentamiento humano enorme, este es un corregimiento bastante grande con muchos medellinenses, no sólo en esta zona central, en esta centralidad, sino también en sus veredas. Que son exactamente ocho, yo las tengo aquí, La Montañita, El Astillero, que es espectacular, Yarumalito, San José, La Verde, Potrerito, La Florida, El Salado. ¿Sabe qué, doctora Beatriz? Yo sé que muchos televidentes nuestros, el Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, porque este programa se ve también en www.telemedellin.tv, no conocen y no se han hecho una idea de cómo es San Antonio de Prado y su componente rural, para caminar, para montar en cicla, para hacer pesca de trucha. Saben que aquí hay unas trucheras espectaculares, podría competir San Antonio de Prado tranquilamente con Belmira, con San Pedro, con Jardín, en el tema de la trucha. Buen apunte, Jardín es otro de los municipios trucheros en Antioquia. Y aquí en Medellín, San Antonio de Prado tiene una oferta maravillosa. Les voy a mostrar un minutico de un video que queremos compartir que elaboró la Corporación Senderos y que nos da cuenta un poco de la ubicación geográfica de San Antonio de Prado, pero también de esas enormes potencialidades turísticas que tiene la localidad, para que conozcan un poquito de este bello corregimiento de Medellín. Ahí va. Medellín, San Antonio de Prado, con Jardín, San Antonio de Prado, con Jardín, San Antonio de Prado. Medellín, San Antonio de Prado. Medellín, San Antonio de Prado. Espectacular, doctora Beatriz, ¿no le pareció? Espectacular. ¿Provoca? Sí. Integración familiar, recreación, camping, turismo de aventura, pesca de la trucha, en fin, una gran cantidad de actividades que usted puede hacer aquí sin tener que salir de Medellín. Esto es Medellín, eso que ustedes vieron es esta Medellín que tanto amamos. Muy bien, doctora Beatriz, entremos en materia. Usted dice que el tema es la cirrosis y ¿cómo describir qué es la cirrosis? Bueno, Felipe, la cirrosis hepática es precisamente una enfermedad que afecta las células y los tejidos hepáticos con una fibrosis o cicatrización de los mismos por diferentes causas que ya se las diré y que si avanza y no se trata a tiempo, pues entonces puede dañar la funcionalidad del hígado. El hígado es entonces uno de los órganos más importantes y vitales de nuestro organismo que cumple con diversas funciones, entre ellas la excreción o liberación de toxinas de nuestro cuerpo, sustancias tóxicas como el alcohol, la licotina y otras. También sirve para digerir alimentos, para el metabolismo de medicamentos y grasas y también para la coagulación. Entonces cuando se afecta por diferentes causas, estas células hepáticas van a cicatrizarse, van a formar una fibrosis y van a empezar a dañar el hígado. Entre las causas que hay, tenemos el consumo excesivo de alcohol, otras enfermedades crónicas asociadas o inclusive las mismas hepatitis crónicas como la C y la D que también afectan el hígado y pueden degenerar en una cirrosis. Las enfermedades hereditarias, la exposición prolongada a productos químicos que afectan y que precisamente no son fáciles de excretar por el hígado y degeneran en una cirrosis hepática. Muchas son entonces las enfermedades que pueden afectar el hígado y terminar con esta enfermedad, pero es importante tener en cuenta que debemos consultar a tiempo, recibir el tratamiento, adherirnos a él para evitar que siga avanzando y que haya un daño irreversible del hígado. Imagínese Felipe que en el mundo, sobre todo en los países desarrollados, la OMS decretó o se dio cuenta a través de encuestas y todo, que anualmente mueren por cirrosis hepática alrededor de 27 mil personas en el mundo. Entonces es una enfermedad a la que nos vemos abocados y que además nosotros podemos prevenir. Dice la Organización Mundial de la Salud, doctora Beatriz, para complementar esas estadísticas que usted nos trae a propósito del programa que desarrollamos hoy. Recuerden que la línea está disponible, 441-2100, que el alcohol es el responsable del 3.7% de la mortalidad mundial. Y estoy dando esa cifra porque es que el alcohol, decía también ustedes, una de esas sustancias que afecta considerablemente la función hepática. Al menos 2.3 millones de personas mueren cada año en el mundo, producto de consecuencias que son directamente relacionadas con el consumo del alcohol. Además tiene una carga sobre la morbilidad, es decir, sobre la enfermedad del 4.4% de la población mundial. Estamos viendo las afectaciones que tan solo tiene una de esas sustancias que afectan la función hepática, como es el alcohol. Porque yo creo que es un elemento muy importante que tendremos que desarrollar en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable. Antes, doctora Beatriz, de que usted siga con la introducción y la explicación, porque ya incluso tenemos a un médico especialista que en un ratito nos estará acompañando. Es que en las imágenes de apoyo del corregimiento San Antonio de Prado estaba viendo la Casa de Gobierno. Y no quiero dejar pasar por alto que la Casa de Gobierno es uno de los sitios donde aquí en este corregimiento se puede acceder a toda la información, por ejemplo, del CISBEN que sirve para la clasificación y de esa manera acceder a los servicios de salud, además de otras orientaciones en materia de salud. Así es, Felipe. Como les decía, son muchas las causas que nos pueden dañar nuestro hígado y lo acabamos de mencionar. Muchas de ellas dependen de los buenos hábitos de vida que tengamos. Entonces, la invitación, como siempre, desde Medellín Ciudad Saludable es precisamente apuntándole a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todos estos factores predisponentes para evitar no solamente la enfermedad, sino además para saber cuáles son los síntomas que podemos presentar, que son además diversos y en qué momento debemos consultar. Entre esos síntomas se encuentran la astenia o la dinamia, que es precisamente la pérdida de la capacidad para realizar actividades, el no deseo de hacerlo, la falta de apetito, la falta de peso, las náuseas o el vómito, el dolor abdominal, la inflamación del abdomen principalmente en el hígado, en la zona donde se encuentra el hígado. Esto se llama hepatomegalia, cuando hay crecimiento del hígado. Hay alteraciones menstruales, hay alteraciones en el metabolismo de las grasas, hay alteraciones en la coagulación, en fin. Hay una serie de síntomas de los cuales debemos estar muy pendientes y consultar a tiempo precisamente para diagnosticar las cirrosis hepáticas o alguna de esas enfermedades que hacen parte de los diagnósticos diferenciales. Porque la cirrosis, como bien lo explica usted, doctora Beatriz, no es la única enfermedad que afecta al hígado. De hecho, es como una estadía, una fase final de múltiples o de otras causas, otras enfermedades que la afectan y eso lo vamos a desarrollar en un rato. Volviendo al tema del alcohol y del consumo del alcohol y el efecto que eso tiene sobre la función hepática y los daños serios que le causa a ese sistema y al trabajo que hace el hígado, pues hay que tocar un elemento clave, ponerle un chulito al asunto del riesgo en el que están nuestros jóvenes, especialmente los adolescentes, que cada vez más se inician en el consumo del licor de sustancias alcohólicas a más temprana edad. Hay algunos cálculos que indican que el inicio del consumo está a los 9, a los 10, a los 11 años de edad. Por supuesto, en organismos que no están absolutamente preparados, no están desde los adultos para recibir estas cargas. Y cuando hablamos de alcoholismo adolescente, pues realmente también estamos tocando un capítulo especial en el tema de la cirrosis que desarrollamos hoy. Seguramente ustedes tienen preguntas, consultas. Recuerden que pueden marcar la línea 441-2100, arroba Salud Medellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. En un ratico, ya en segundos, estará con nosotros el doctor Octavio Muñoz Maya. Él es el encargado de responder nuestras preguntas, las preguntas de los televidentes, pero también, doctora Beatriz, una dinámica muy interesante para hoy. Las preguntas de algunos televidentes y algunos ciudadanos que hemos tomado en las calles. Quisimos que la gente del común, la gente en la calle, le pregunte al especialista. Y hoy vamos a compartir, mejor dicho, son los ciudadanos y los televidentes los que van a desarrollar hoy el programa Medellín Ciudad Saludable. ¿Hacemos la pausa? Claro que sí, Felipe. Venga, antes de hacer la pausa, una cosita rápida. Tarjeta de invitación para recordarles en Facebook este asunto que será el próximo miércoles 17. El alcalde Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, invita a la entrega de las unidades móviles de salud a la comunidad. Miércoles 17, reitero, 3.30 de la tarde, Plaza Mayor Medellín, exposiciones. El ingreso es por la portería 2. Y para sintetizarles, las unidades móviles constituyen una estrategia para acercar de manera efectiva los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a las poblaciones más pobres, vulnerables y con dificultades de acceso. Hacemos la pausa y venimos a desarrollar el tema de la cirrosis. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! En el Jardín Botánico encontramos el Orquidorama, que es un referente arquitectónico contemporáneo en Medellín y justo al lado un bosque tropical. ¡Suscríbete al canal! En el Jardín Botánico encontramos el Orquidorama, que es un referente arquitectónico contemporáneo en Medellín y justo al lado un bosque tropical. ¡Suscríbete al canal! Una enfermedad hepática es aquella que se produce en el hígado, uno de los órganos más importantes del cuerpo. Esta produce que el hígado no funcione correctamente o incluso que deje de hacerlo. Algunas de las hepatopatías más conocidas son la hepatitis y la cirrosis. La cirrosis es la cicatrización del hígado. Esta se produce en respuesta al daño crónico del órgano y es la etapa final de la enfermedad hepática crónica. Contrario a lo que muchos piensan, la cirrosis no es solo causada por el alcoholismo, aunque en menor medida algunos tipos de hepatitis, medicamentos y enfermedades hereditarias también pueden llevar a que una persona sufra esta enfermedad. Esta hepatopatía comienza con una etapa leve, en la cual el hígado puede repararse a sí mismo y seguir haciendo su trabajo. Pero cuando la enfermedad evoluciona y los hepatopacitos, que son las células que forman el hígado, se degeneran y posteriormente mueren, son sustituidos por tejido cicatricial, lo cual significa que el hígado no podrá funcionar correctamente. Generalmente la cirrosis no tiene síntomas en su inicio, lo cual conlleva un retraso en el diagnóstico. Sin embargo, si comienza a presentar pérdida de peso, dolor abdominal, ictericia y vasos sanguíneos pequeños, rojos y en forma de araña en la piel, es importante que acude al médico para descartar o comenzar el tratamiento de la enfermedad. Para prevenirla, es necesario que evite el exceso de alcohol. En caso de que desarrolle una hepatitis viral, manténgase bajo cuidado médico hasta que mejore y sea precavido al usar productos, fármacos y químicos. Elementos adicionales que nos sirven para entender un poco más este tema que estamos desarrollando. Veíamos una descripción de la cirrosis, pero también síntomas y signos, cómo se manifiesta la enfermedad y algunos elementos que son importantes tener en cuenta a la hora de prevenir la enfermedad, que por supuesto vamos a desarrollar aquí en un ratico. Ya está con nosotros, como les prometimos en el primer bloque, el doctor Octavio Muñoz Maya, él es médico hepatólogo, es profesional del Hospital Pablo Tobón Uribe. Doctor Muñoz, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir y espero que esté disfrutando la visita al corregimiento San Antonio de Prado. Claro que sí. Doctora Beatriz, antes de las llamadas de los televidentes que van a preguntar, ¿cuál es la pregunta que más nos hacen los televidentes en redes sociales? ¿Cuándo la vacunación para perros y gatos? Esta es la pregunta más común de los televidentes en redes. Voy al Facebook y es que este domingo hay jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. A ellos también les da rabia, vacúnalos, así dice el eslogan de la campaña. Domingo 14 de abril, que es este domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, informes en la línea única de atención al ciudadano, 44 44 144. Hay otras líneas telefónicas, pero llamen a la línea de atención al ciudadano, 44 44 144, para que sepan exactamente los puntos en los cuales este fin de semana en la Alcaldía de Medellín vamos a estar desarrollando la jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Bueno, ya tenemos llamada desde Laureles de Ofelia Gallego. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo me les va? Bien, gracias. ¿Y usted? Sí. Adelante, doña Ofelia. Me encanta saber que estás al lado de Felipe. Gracias. Sí, Felipe, mil saludos, me haces el favor. Claro que sí. Hola, Ofelia. La pregunta que quería hacer, pues ya me la dijeron ahí, yo creí que la cirrosis solo era de la gente tomar. ¿Qué hay querido? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Ofelia? ¿Cómo te va? Ay, muy bien, aquí en compañía de Ciudad Saludable. Eso está muy bien. Buena televidente, Ofelia, un abrazo, gracias. Ya la pregunta que yo quería hacer, pues ya la escuché, porque hace media hora estoy acá en el teléfono. Gracias, Ofelia. Sí, que solamente la cirrosis daba del trago. Muy bien, buen punto, porque es que además, doctora Beatriz, doctor Muñoz, es generalizado ese concepto. Es decir, la gente tiene la percepción de que la cirrosis exclusivamente la genera el consumo excesivo de alcohol. En nuestro medio, el alcohol es la principal causa de cirrosis, como en muchos lugares del mundo. Aproximadamente 30% de los pacientes nuestros que consultan por cirrosis, su etiología es el alcohol. Sin embargo, un 60% o más corresponden a otro tipo de enfermedades, ¿cierto? No se pueden olvidar las enfermedades virales crónicas, la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades metabólicas por depósito de cobre, por depósito de hierro. Las enfermedades tóxicas, tanto por toxicidad aguda como por toxicidad crónica. Las enfermedades vasculares del hígado, que en general son un poco raras. Pero todas esas son etiologías igual que pueden terminar dando una cirrosis hepática, no solamente el alcohol. Muy bien, entonces démosle el paso a nuestros televidentes y ciudadanos con sus preguntas. Adelante. Mi nombre es Daniel Restrepo y quiero saber qué es la cirrosis. Gracias a Daniel. Daniel Restrepo por la pregunta. ¿Qué es la cirrosis? Hemos dado algunos elementos, pero insistamos en eso, doctor Muñoz. Por favor. La cirrosis hepática es el resultado del daño hepático crónico, que se manifiesta especialmente por dos circunstancias. La primera es la pérdida de la función de los hepatocitos, que se caracteriza obviamente por una disfunción en todas las funciones metabólicas que tiene el hígado. Y lo segundo es un aumento en la fibrosis, que se traduce en un aumento en la presión vascular del lecho venoso hepático, que generalmente es lo que determina las complicaciones. Es decir, es un paciente con un hígado que sirve poco y que adicionalmente está fibrótico por el proceso inflamatorio, que causa la secuela más importante, que es la hipertensión portal. Vamos jugando entonces, doctora Beatriz, con las llamadas de los televidentes y los ciudadanos que preguntan y que nos ayudaron para desarrollar este tema. María Ortiz en Robledo. Hola María. Gracias, buenos días. Buenos días. Doctora, pues me place mucho que estén tocando este tema. Yo soy una paciente de alta complejidad, ¿no? Tengo 47 años. Tengo, hace poco me hicieron una ecografía para descartar el tema pues de la cirrosis medicamentosa o de cirrosis pues de tipo cancerígeno o así. Sí, el resultado fue un hígado graso. ¿En qué campo se podría clasificar esta patología? Muchísimas gracias. Gracias a ti María por llamar. Doctor Muñoz. El hígado graso es un hallazgo muy común en los estudios de imagen, especialmente en la ecografía. En la población general, es decir, en pacientes adultos sanos, cuando se hacen ecografías se encuentra que un 30% de ellos pueden tener hígado graso. Si son pacientes con factores de riesgo, ya sean pacientes obesos o pacientes diabéticos, hasta un 50% de ellos pueden tener hígado graso. Lo importante del hígado graso es que, a pesar de ser común, es muy, muy peligroso el hecho de que puede desencadenar un fenómeno que se denomina esteatoepatitis, no relacionada con el alcohol sino asociada únicamente al exceso de grasa en el hígado. Y actualmente, con la epidemia de obesidad y con las malas condiciones de vida que tenemos, vemos que con frecuencia la esteatoepatitis derivada del hígado graso es una causa importante de cirrosis que va aumentando en nuestro país y en el mundo. Una cosa importante por aclarar y que es un concepto general de las personas es que cirrosis no es cáncer. Mucha gente cree que cirrosis es cáncer y lo toman así. La cirrosis es un factor de riesgo para que el hígado haga hepatocarcinoma, pero la cirrosis sola no es cáncer. Es decir, los pacientes que tienen hígado graso o que tienen factores de riesgo para desarrollarlo son pacientes que deberían ser vistos en la consulta de patología para poder hacer un estudio adecuado. Doctor Muñoz, una afectación hepática, un daño en el hígado, ¿es reversible o cuando se daña, comienza a dañarse el hígado, ya no hay nada que hacer? Doctor Muñoz, la reversibilidad del daño depende de dos circunstancias especiales, uno del tipo de daño, hay daños que son extremadamente agudos, hay daños que son crónicos y las condiciones que se le ofrezcan al hígado después de que es sometido a ese tipo de injuria. El hígado es un órgano noble, muy noble, tal vez el órgano más noble de toda la economía corporal, porque siempre tiene una capacidad de regeneración muy importante. Cuando al hígado se le quita la noxa, es decir, cuando se le quita la injuria, el hígado es capaz de regenerarse y retroceder el proceso fibrótico. Sin embargo, cuando los daños son crónicos, es decir, un daño por consumo de licor o un daño por hepatitis B, por hepatitis C, por algún tipo de estas enfermedades que permanecen en el tiempo, es difícil que haya reversión de un daño fibrótico que ya está establecido. Bueno, antes de darle la bienvenida a María Gudelo desde Envigado, vamos a darle la oportunidad a que otro ciudadano haga su pregunta. Adelante. Mi nombre es Olga Molina y me gustaría saber qué genera la cirrosis y cómo se cura. Bueno, doctor, ¿qué podemos responderle a doña Olga? Las manifestaciones clínicas de la cirrosis generalmente son manifestaciones tardías. Cuando los pacientes empiezan a presentar síntomas, ya es porque se ha perdido gran parte de la función hepática y cuando existen ya complicaciones. Los pacientes se empiezan a consultar por fatigabilidad, astenia, dinamia, que fue lo que mencionaste hace un rato, pérdida de peso, al final de la enfermedad empieza a aparecer el color amarillo de la piel y de las mucosas, que es lo que conocemos como ictericia. Y posteriormente aparecen las manifestaciones ya de las complicaciones, que son la aparición de edemas o hinchazón en las piernas, asitis, que es acumulación de líquido en la cavidad abdominal y finalmente los episodios de sangrado o de encefalopatía, que es la manifestación neurológica del daño hepático. La cirrosis como tal no tiene cura, es decir, no existe un tratamiento para la cirrosis, existe un tratamiento para las complicaciones que aparecen de ella, existen tratamientos para las etiologías que la causan y el tratamiento final es, en algunas circunstancias, es realizar el trasplante hepático como una medida terapéutica. Saludamos a esta hora a María Gudelo, está en Envigado. María, bienvenida, buenos días. Hola María. Buenos días para los vitales por su maravilloso programa. Gracias. Adelante, la escuchamos. Para dos consultas al doctor, ¿qué medicamentos puede ocasionar la cirrosis en el hígado? ¿Y cómo se puede manejar el hígado para ayudarle, cuando el hígado es grasoso, qué bebidas o qué para ayudarle a limpiarlo? Muchas gracias. Gracias María. Doctor Muñoz. Esta pregunta es muy importante porque nos permite analizar una circunstancia muy común. Las lesiones hepáticas causadas por drogas son muy importantes. Muchas veces el daño depende no solamente del medicamento, sino de la inmunidad que tenga el paciente. Es decir, hay algunas drogas que sabemos que son tóxicas, que son hepatotóxicas. Hay otras drogas que no sabemos que lo son, pero el organismo responde de forma idiosincrática. Es decir, es una reacción específica de cada uno. Y para tener en cuenta de forma muy importante, el hecho de los medicamentos herbales, homeopáticos, muchas raíces, aguas, hierbas que todavía son de uso común en nuestra sociedad. Muchos de esos medicamentos que se usan de forma deliberada no tienen ningún tipo de registro frente al INVIMA, ni tienen ningún tipo de seguimiento y cada vez vemos con frecuencia lesiones hepáticas agudas asociadas a la toxicidad por medicamentos. Respecto a la segunda parte de la pregunta, no se trata de que haya un medicamento o una sustancia que saque la grasa del hígado. Se trata de averiguar por qué motivo el hígado está almacenando grasa, descartar otro tipo de enfermedades que se manifiestan así y controlar los principales factores de riesgo que son el sobrepeso, la dislipidemia y los malos hábitos de vida. Muy bien, hemos hablado mucho sobre el alcohol como una causa o como la principal causa de cirrosis. Veamos la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. Mi nombre es Milena Duque y quiero preguntar, ¿a qué edad aproximadamente da la cirrosis? Doctor Muñoz. No existe una edad específica para la aparición de la cirrosis. La cirrosis puede aparecer desde la primera infancia, es decir, desde los primeros años de vida cuando hay enfermedades heredadas o enfermedades congénitas con las cuales los pacientes nacen y se puede presentar a lo largo de cualquier etapa de la vida. Hay enfermedades de enfermedades, las enfermedades metabólicas, las enfermedades congénitas generalmente son de la primera infancia, las enfermedades tóxicas o las enfermedades asociadas a virus de transmisión sexual, son enfermedades de la edad media cuando la vida sexual es más activa y generalmente las enfermedades degenerativas o las enfermedades por lesiones crónicas son enfermedades que aparecen ya en adultos mayores. Tomo la pregunta que hace Milena Duque para seguir en esa línea y es preguntar, doctor Muñoz, si es posible preservar el hígado de daño durante toda la vida o el proceso de envejecimiento finalmente de una u otra manera va a afectar las funciones hepáticas. No, el hígado no tiene por qué dañarse por el hecho de que los años transcurran, el hígado se daña porque está sometido a lesiones que lo dañan, si es un hígado que ha sido bien tratado con buenas condiciones de alimentación, de dieta, ejercicio, un hígado que no ha sido sometido a ningún tóxico y un hígado que afortunadamente no ha padecido ningún tipo de enfermedad ya sea infecciosa o inflamatoria autoinmune, no tiene por qué tener problema con la edad. El hígado es un, como lo menciono nuevamente, el hígado es completamente noble y si se daña, si se le quita la injuria, muchas veces mejora lo que más puede. O sea, en ese sentido, como usted lo decía, el más noble de todos, ¿no? Doctor Muñoz, ¿cuál es la incidencia de cirrosis hepática en nuestra sociedad, pero sobre todo en los adolescentes, que fue un tema que tocamos al principio del programa? La incidencia global en nuestro país son cifras aproximadas derivadas de las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, sin embargo no hay estudios epidemiológicos claros. Este tipo de cifras generalmente cuentan con un subregistro bastante importante, pero se calcula que aproximadamente entre 3 y 5 pacientes por cada 100.000 habitantes tienen cirrosis en Colombia. Somos un país de una incidencia o de frecuencia intermedia respecto a otros países. Leonidas Maya, barrio Floresta. Hola, Leonidas. Buenas, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Vea, yo tengo un familiar que le dio cirrosis de licor, ¿no es cierto?, de alcohol. Cuando lo vieron los médicos le dijeron pues que era recuperable, ¿me están oyendo? Claro que sí, señor. Bueno, que era recuperable y se recuperó. Volvió, cuando ya le dijeron que todo estaba bien, volvió a beber y ya se le complicó, ya se puso amarillo en esa otra hospitalización y resultó con diabetes. Y mantiene unas borracheras pues muy constantes. A ver, el médico que pueda decir a ver a qué se debe de esas borracheras tan constantes. Como le digo, es diabético ya. Gracias, Leonidas. No, Leonidas también sufre de colesterol y triglicéridos altos. Se lo han controlado. Pero sufre también de ellos. No, no, no. No, no. Y preguntarle también si hay algún alimento que hay que restringirlo o qué. ¿Listo? Muy bien, gracias, don Leonidas. Bueno, muy amable. Doctor Muñoz. Los pacientes cirróticos, cuando el paciente cirrótico y mencionan que está ictérico, es decir, que está amarillo, es porque tiene un proceso cirrótico bastante avanzado, ¿cierto? Cuando un paciente alcohólico se manifiesta por ictericia, es un paciente que generalmente ya tiene otras complicaciones. Es muy común en estos casos una complicación que se llama encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática ocurre cuando el hígado ya no es capaz de depurar las sustancias tóxicas, tanto que consumimos como las sustancias de desecho de los productos metabólicos. Esos pacientes se pueden manifestar por vértigo, como tiene el señor, episodios de desconcentración, agitación, desorientación, delirio y finalmente incluso llevarlos hasta el coma. Es lo que generalmente ocurre y vemos en ese tipo de pacientes. Respecto a la dieta y los pacientes cirróticos, no existe una dieta específica para los pacientes cirróticos, solo hacemos algunas recomendaciones en cuanto a que sea una dieta saludable en aquellos pacientes que tienen encefalopatía hepática antes le restringían mucho el consumo de alimentos cárnicos porque aumentaba el metabolismo y la acumulación de amonio pero últimamente se les da dietas completamente normales y en los pacientes que tienen acumulación de líquido ya sea por edemas o por asitis lo que hacemos es únicamente restringir el aporte de sodio. Muy bien, eso desde el punto de vista de la cirrosis hepática pero de todas maneras don Leonidas, él como diabético tiene que cuidarse también con la alimentación y estar constantemente consultando al médico y además al nutricionista para no ir a complicar su enfermedad consumiendo alimentos que no pueda. 441-2100, línea telefónica, arroba Salud Medellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. A propósito de Facebook, voy a nuestro Facebook para recordarles e invitarlos a las mujeres en edad de gestación aprovechar este fin de semana para vacunarse por la salud del bebé. Jornada de vacunación gratuita para mujeres con 21 o más semanas de embarazo hasta el 31 de mayo. Recuerden la línea 444-8844, mujeres con 21 o más semanas de embarazo por la salud del bebé para que acudan este fin de semana. Escuchemos otra pregunta de los ciudadanos. Mi nombre es Juan Pablo Castaño y me gustaría saber cuál es el tratamiento para las cirrosis. Gracias Juan Pablo. Tratamiento para la cirrosis, doctor Muñoz. El tratamiento de la cirrosis depende de la enfermedad que causó la cirrosis. Si el paciente tiene una hepatitis autoinmune, se trata la hepatitis autoinmune. Si el paciente tiene una enfermedad viral, ya sea por virus de la hepatitis C o por el virus B, se trata la hepatitis. Si el paciente tiene una enfermedad metabólica, se trata las enfermedades metabólicas. No existe un tratamiento específico para el daño hepático, pero sí existe un tratamiento para las complicaciones que van apareciendo. Las complicaciones que les mencioné más comunes, todas, cada una de ellas tiene un tratamiento, como los cuidados en la dieta, los medicamentos diuréticos cuando hay acumulación de líquido, la prevención del sangrado por varices esofágicas, que es una complicación importante y la prevención y la para, la prevención de los episodios de encefalopatía y de infecciones que también son comunes. Ahora le damos la bienvenida desde Moravia a Milena Ruiz. Buenos días. Adelante Milena. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, mira, lo que pasa es que yo quiero hacer una pregunta. O sea, yo tengo 34 años. Cuando yo tenía 17 años, a mí me sacaron la versícula. Entonces, bueno, yo de eso, yo he estado muy bien. Pero últimamente yo he sentido un dolor al lado derecho. Y siento a veces que me duele mucho o me voy a agachar y siento como que si algo me presionara en esa parte. ¿Y has consultado, Milena? Sí, yo he consultado, he ido al del médico, pero pues me tocan y todo eso. Pero hace mucho tiempo me hicieron una ecografía de páncreas, hígado y días biliares, hace como 7 años. Y me salió buena. ¿Este dolor desde cuándo lo estás presentando, Milena? No, es muy, es muy, ¿cómo le digo yo? A ver, a veces me da, a veces se me quita. Muy esporádico. Pero lo que a mí me preocupa es porque yo siento a veces esa parte caliente ahí, como la parte del hígado. Bueno, Milena, ¿con qué relacionas el dolor abdominal al lado derecho? ¿En qué momento te da después de algún alimento en especial, después de hacer ejercicio, relacionado con la menstruación? ¿En qué momento aparece el dolor? A mí, ah no, a mí me da mucho cólico de menstruación y me da en el lado derecho. Muy bien, bueno, gracias Milena. Doctor Muñoz, parece ser de pronto algo diferente de una enfermedad general, para lo cual invito a Milena y por eso las preguntas que le hacía, a que consulte en el momento en el que el dolor aparezca y no de pronto lo deje al azar cuando aparezca o no aparezca y a manejarlo de manera empírica con medicamentos automedicados. Entonces, la idea es consultar que se documente el dolor si es asociado con la menstruación. Entonces, después de, con la fórmula médica, después de haber consultado, tomar los medicamentos adecuados. Pero hay que saber cuál es el origen del dolor abdominal para poderlo tratar. Doctor Muñoz. Los dolores del hipocondrio derecho son muy comunes y especialmente en mujeres que han sido sometidas a colesistectomías por cálculos biliares. Es de resaltar el hecho de que las personas creen que cuando se quita la vesícula ya no van a tener más problemas de la vía biliar. Y muchas veces, mujeres tan jóvenes que han hecho cálculos en la vesícula, también pueden desarrollar cálculos en el resto de las vías biliares. Es decir, pueden tener cálculos en el colédoco o pueden estar haciendo paso constante de microcálculos o de barro biliar, que a veces se manifiesta por ese tipo de dolor que es a veces muy inespecífico. El hígado en general, el hígado, el parénquima del hígado, es difícil que duela. Los receptores de dolor están localizados en la cápsula del hígado, pero el dolor sí es muy específico de lesiones de la vía biliar. Les recuerdo a los televidentes que estamos originando hoy Medellín, Ciudad Saludable, desde el Corregimiento San Antonio de Prado. A propósito, gracias a estas comunidades por invitarnos y acompañarnos en la realización de este programa. Estamos aquí en el Parque Central, viviendo la cotidianidad del movimiento de los vehículos. Es un corregimiento que tiene una muy importante actividad económica y además es una despensa agrícola y pecuaria para la ciudad. 4-41-21-00, sigan llamando, sigan participando en redes sociales. Blanca Arboleda, en Vigado, buenos días. Hola Blanca. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Doctora, para participar con el médico. Claro, por supuesto. Adelante Blanca. Doctora, a nosotros los abuelos y nuestras madres nos enseñaron que tomar cuando a uno le cae mal una comida muy aliñada, tomar como las bebidas de alcachofa, boldo, hasta qué punto es bueno esto, porque yo inclusive todavía lo uso. Y si el hígado tiene que ver cuando está mal con la lengua, pues sí, porque la lengua es vejez sucia y como rajada. Muchas gracias. Gracias Blanca. Doctor Munoz. Bueno, respecto a las manifestaciones, que son muchas veces mitos de la gente, ¿cierto? El hecho de tener manifestaciones en la piel, como que se le están descamando las manos, que se relacionan con la enfermedad hepática, o el hecho de tener cambios en la lengua, en general no son manifestaciones de la enfermedad hepática. Cambios en el hálito, es decir, en el aliento sí pueden ser relacionados con la enfermedad hepática. Y con respecto al uso de medicamentos naturistas, como dijimos desde el principio, muchos de ellos son hepatotóxicos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, la alcachofa es una sustancia que es hepatotóxica. Es muy común ver pacientes nuestros que se empiezan a enfermar con enfermedades que son leves, ¿cierto? Y toman alcachofa, toman cilantro sabanero, muchas sustancias de uso casi que recomendado por las abuelas, por las tías, y empeoran su enfermedad hepática, cambian el cuadro completamente y terminan demorándose mucho más tiempo en mejorar. Entonces, ese tipo de sustancias es mejor no utilizarlas. Vamos a hacer una pausa institucional y para ir a esa pausa quiero llevarlos a la red porque no sé cuántos de ustedes conocen la página en Internet de Telemedellín. Vea, se las voy a mostrar. Es www.telemedellin.tv. En este ícono que dice Señal en Vivo, aquí donde tengo el cursor, parte superior derecha, cualquier persona que pueda acceder a Internet en el mundo puede seguir la señal de Telemedellín y puede ver Medellín Ciudad Saludable. Porque recomiendan este programa, hay que decirle a los amigos y a los familiares en el resto del país, por fuera del país, que en Telemedellín hay un programa donde se hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y lo otro que les quiero mostrar es el nuestro Facebook, que además, a propósito de temas de vacunación, el 27 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde tendremos jornada de vacunación gratuita para niños en todos los centros de salud. Toda la red activada para niños, 27 de abril de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La pausa y volvemos con las consultas que ustedes tienen en Medellín Ciudad Saludable. ¡Suscríbete al canal! La jornada complementaria es un proyecto con un enorme contenido de convivencia y un enorme contenido de apuesta por la paz. Porque lo que queremos es darle oportunidades a muchos de esos niños, niñas y jóvenes que hoy no los tienen, para que no tomen un camino equivocado. El joven hoy tenga ya una nueva mirada y una nueva opción para disfrutar de ese tiempo libre y aprender cada vez más en cuatro rutas, cultura, deporte y recreación, bilingüismo y ciencia y tecnología. Este hogar para la vida es también una gran escuela. Todos los dos millones y medio de habitantes vivimos en esta gran escuela interactiva que es nuestra ciudad. Para la fundación. Buenas. ¿Viene usted? Permiso. ¿Vale que eso se va a acostumbrar con mi? Ah, con mi. A medida que van caminando más. Y a la hora de dar el paso las tira. ¿Listo? Listo. Hace seis años mi vida cambió y gracias a la misma vida llevo una vida normal y plena. Soy víctima de una mina antiporsional, tengo una prótesis y con esta prótesis doy unos pasos muy firmes, pasos vencedores, gracias a mucha gente que me colaboró. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Darwin, la exhibición. Del Museo de Historia Natural de Nueva York llega al Parque Explora en Medellín esta gran exposición. Más de 200 objetos del gran naturalista, una reproducción de su estudio, los manuscritos de sus teorías y mucho más. Hasta el 21 de abril en Explora. Cinema Ciudad del Río es un cineclub que realiza el Museo de Arte Moderno de Medellín los primeros tres viernes del mes a las seis y media de la tarde. La función de hoy será American Splendor, una película estadounidense del 2003, dirigida por Shari Splinger, Bermanen y Robert Pulsini. Este film, mediante una mezcla divertida entre documental y ficción, cuenta la vida y obra del escritor de cómics Harvey Becker. Para ampliar su información sobre el evento y conocer otras actividades que se realizan en el MAM, comuníquese al 444-2622. En el pequeño teatro, un espacio en el cual el arte está al alcance de todos, se presenta de martes a jueves del 2 al 27 de abril la puesta en escena Locos de Amor, una obra de Sam Shepard que habla del reencuentro de los amantes May y Eddie y de su lucha por evitar amarse y odiarse. Si desea conocer más sobre esta u otras de las que se realizan en el pequeño teatro, comuníquese al 239-3947. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche, el INDER realiza la ciclovía nocturna, una actividad que le permite a los ciudadanos tener un momento agradable y saludable por las calles de Medellín. La ciclovía se desarrolla entre el Carrefour de Las Vegas y el puente de Barranquilla en sentido sur-norte. Para más información, comuníquese con el coordinador de ciclovías del INDER al teléfono 369-9000 extensión 102. Las ludotecas son un espacio que brinda el INDER para el buen desarrollo y el esparcimiento de niños y niñas de la ciudad. Estas prestan servicio todos los días, siendo su horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 y media y de 1 y media de la tarde a 6 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Las ludotecas se encuentran en todas las comunas de Medellín. Si desea más información sobre estos espacios, comuníquese con la línea del INDER 369-9000. Qué buena esta sección para todos los viernes. A partir de hoy tendremos esta agenda de entretenimiento, agenda cultural, de actividades lúdicas, recreativas, deportivas, actividad física, porque todos estos elementos sin duda aportan a una mejor condición de salud. La integración social, el disfrute comunitario, la actividad social. A partir de hoy el Medellín Ciudad Saludable, todos los viernes esta agenda para que se programen para el fin de semana y para otros días de la semana, doctora Beatriz. Muy bien, démosle también nuevamente el paso a uno de nuestros ciudadanos con su pregunta adelante. Mi nombre es María Paulina Pérez y quiero saber cuánto dura la cirrosis o si es de por vida. Gracias María Paulina. Doctor Muñoz. Sí, la cirrosis es una enfermedad para toda la vida. Lo que se puede manipular en ella es tal vez la velocidad con la que la enfermedad progresa dependiendo de la enfermedad primaria que la causa. En ese sentido, doctor Muñoz, insistiendo con este tema, es terminal, o sea, la cirrosis desencadena la muerte, si no se trabaja y se trata adecuadamente y ese proceso en tiempo, ¿cuánto pudiera durar si es que es así? En tiempo no se puede calcular porque todas las cirrosis son distintas, es terminal, no se puede tampoco hablar de cirrosis terminal porque las enfermedades terminales son aquellas en las cuales no se puede hacer nada para resolverlas. La cirrosis, cuando aparecen las complicaciones, cuando las complicaciones son inmanejables y los pacientes son candidatos, el manejo es el trasplante hepático. Es la última instancia. Es la última instancia, la última medida terapéutica, nosotros tenemos la posibilidad de acceder al trasplante hepático, de realizarlo, con muy buenos resultados, con muy buena calidad de vida, son pacientes que cambian completamente su actitud frente a la vida. Respecto a eso, doctor Muñoz, ¿podemos entonces decir que si hay un diagnóstico a tiempo, un tratamiento adecuado y el manejo además de las complicaciones, el paciente además de la modificación de los hábitos de vida puede vivir muchos años con una buena calidad de vida? Claro, así es, nosotros tenemos pacientes en la consulta que los seguimos por años siendo cirróticos, la enfermedad cirrótica tiene como unos estadios a través de los cuales va pasando, los estadios iniciales son cambios estructurales en el hígado, sin embargo la función hepática es completamente normal, en el segundo estadio empiezan a aparecer las complicaciones, pero las complicaciones son leves y se pueden manejar, y el tercer estadio cuando ya definitivamente debemos optar por el trasplante hepático. El trasplante es una medida final, nunca lo ofrecemos como primera conducta terapéutica porque es un procedimiento que obviamente tiene muchos riesgos, es un procedimiento al cual no es fácil tampoco acceder y es un procedimiento que genera altos costos para el sistema de salud. Desde acá, desde el corregimiento San Antonio de Prado nos está llamando Liliana Banegas, hola Liliana, bienvenida. Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien Liliana, muchas gracias, buenas tardes, te escuchamos. Doctor, yo era para preguntarle, es que lo que pasa es que a mí me da estrés y cuando me da el estrés se me inflama el estómago, ya toda hora es una atrabocadera, un dolor de cabeza, y a mí me dijeron que es que era el colon, pero no sé qué, ya me hice una ecografía y no me sale nada. Muy bien, muchas gracias Liliana. Doctor Muñoz. Pues los síntomas son muy inespecíficos y no parecen corresponder a una enfermedad hepática, las enfermedades hepáticas en general no tienen un gran impacto por las situaciones emocionales o por situaciones de estrés, distintos sí a las enfermedades funcionales del tracto gastrointestinal, es decir, la dispepsia funcional o el reflujo gastroesofágico funcional o problemas como el síndrome de colon irritable, que también es muy funcional y muy dependiente de ese tipo de circunstancias emocionales específicamente. Muy bien doctor, bueno ya nos quedan unos pocos minutos de programa, quisiéramos pedirle el favor de que nos haga unas recomendaciones y nos diga de qué manera podemos nosotros prevenir además el desarrollo de una cirrosis hepática. Muchas de las circunstancias que desencadenan en enfermedad hepática crónica son prevenibles, muchas dependen de las condiciones en las cuales vivamos respecto a la dieta y el ejercicio, con eso podríamos prevenir mucho del desarrollo del hígado graso y los fenómenos inflamatorios hepáticos. Adicionalmente podemos tener conductas saludables respecto al consumo exagerado de licor, el cual es la causa más importante de lesión hepática y una circunstancia que tal vez no se ha tocado y es el hecho de las enfermedades de transmisión sexual, especialmente el virus de la hepatitis B, con formas de vida responsable, usando métodos de protección de barrera para evitar la transmisión de estas enfermedades y obviamente la utilización de drogas intravenosas que también son responsables de transmisión de virus B y de virus C. Esas tres o cuatro recomendaciones serían lo más importante para prevenirlas ese tipo de enfermedades. Otra circunstancia de la cual hablamos es el uso indiscriminado de medicamentos, el uso de medicamentos no formulados y el uso de sustancias herbales. Con más frecuencia vemos aquellas pacientes, especialmente mujeres que actualmente tratan de bajar de peso, acuden a cualquier tipo de médico, a veces ni siquiera médico, o amiga, o esteticista, o cosmetóloga, que formula una cantidad de medicamentos y todos son tóxicos. Entonces con más frecuencia vemos también ese tipo de lesiones. Doctor Muñoz, con el tema del trasplante como última instancia de tratamiento para estas enfermedades y estos daños, se me ocurre la pregunta de qué tan compatibles son esos trasplantes o si haya muchos rechazos a la hora de un trasplante y qué características deben darse para que sea efectivo. Bueno, el trasplante lo indicamos en los pacientes avanzados hasta los 70 años de edad. Los pacientes que son menores de 65 años y tienen condiciones para ser trasplantados, todos son trasplantados. Los pacientes que tienen entre 65 y 70 años depende pues de las condiciones en las que se encuentre y de las comorbilidades que tengan. El trasplante es un milagro en los pacientes con enfermedad hepática crónica. Yo he resaltado el hecho de que la enfermedad hepática crónica no solamente es una enfermedad del paciente, es una enfermedad de toda la familia, es un paciente que pierde la capacidad laboral, que pierde su función familiar, muchas veces es el cabeza de la familia, es una enfermedad que afecta a todo el grupo social que rodea al paciente. Y el trasplante es capaz de solucionar todos los problemas, no solamente el problema hepático, sino que nuevamente el paciente puede vincularse a su vida laboral, el paciente puede desempeñar su rol dentro de la familia y es un paciente que cuenta con una calidad de vida excelente. Los rechazos son relativamente frecuentes, pero son rechazos que tienen tratamiento y que no impactan para nada el desenlace ni el resultado del trasplante. Muy bien, doctor Muñoz Maya, muchas gracias por acompañarnos hoy en Medellín Ciudad Saludable, gracias por venir y disfrutar también de San Antonio de Prado. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Doctora Beatriz, terminamos por hoy y por esta semana, regresaremos el lunes. Así es, Felipe, y hablaremos sobre la prevención de las enfermedades por medio de las vacunas. A todos les agradecemos mucho a los televidentes que llamaron, a los ciudadanos que nos acompañaron con sus preguntas, Santiago, Milena, Juan Pablo, María Paulina, todos y cada uno de ellos, y por supuesto las comunidades de San Antonio de Prado que hoy recibieron Medellín Ciudad Saludable. Hasta el lunes a las 11 de la mañana, cuando volveremos a abrir este consultorio. Que tengan un feliz día. Medellín Ciudad Saludable Medellín Ciudad Saludable